Sean bienvenidos al Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue en el año de 1824, en el 9 de diciembre en la Pampa. Bueno, las tropas españolas llegan primero y se acomodan a una faldería de ese cerro, que se llama el famoso Cerro de Condocunca. Ahí se acomodan los españoles con una cantidad de 8.200 hombres, 14 artilerías de cañón, acomandados entre 5 generales, que era el general Monet, el general Ramón Valdés, el general Catera, el general Día Lobos, y quien comandaba a todos era el general Virre de la Cerro. Las tropas españolas llegan después y se acomodan en la parte baja, que era la Pampa. Una cantidad de solo 5.800 hombres, un solo cañón, acomandados entre 6 gloriosos generales, que era el general Lara, Lamarra, Míger, Córdoba, y quien comandaba a todos era el general José Antonio de Sucre. Bueno, para que de inicio la batalla a las 10 en punto, el general José Antonio de Sucre se suba a su caballo, eleva su espada y arenga a sus tropas, diciendo, Soldado, de los esfuerzos de hoy dependerá la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable Constance. Como dijo así, la batalla se de inicio a las 10 de la mañana. De parte de los españoles, el general Monet y el general Ramón Valdés atacan por ese lado, pero es interceptado por los soldados del general Darín Amar. En los soldados estábamos perdiendo la batalla poco a poco, hasta que aparecen los montoneros y guerrilleros morochucos, que venían desde la zona de Papacangallo. Venían con sus tres tipos del momento, la onda, la guaraca y el fotobol. Y detrás de los morochucos venían las mujeres, y a las mujeres se les llamaban las rabonas. ¿Por qué? Porque morían con 4 a 3 balas. Daban de comer a los hombres y eran más fuertes que los hombres. Por esa razón se les llamaban las rabonas. Y a cuando llegan los morochucos, no toman prisionero al libre de la cena. En estos momentos la batalla se finaliza, que era la 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde fueron escritas 18 actas de la capitulación, que es solo un acto a favor del Perú, que es acto, simboliza que desde ese momento somos libres e independientes. Bueno, pasando 140 años de la batalla, en el año de 1964, en Lima hubo un concurso de arquitectos para que se construya el monumento, en lo cual ganó un español. Pasando otros 10 años, en el año de 1974, cuando estaba el presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, se construyó el monumento, que mide 44 metros de altura, que no solo mide, también representa y simboliza a los 44 años de lucha desde la revolución del Tupac Amaru II. En ambos lados del obelisco van a poder ver dos ángeles que están tocando la trompeta. Uno toca para la paz, otro para la victoria. Delante, seis soldados. Esos seis soldados son los seis gloriosos generales que comandaron a los patriotas. Encima, un medallón con el rostro de Simón Bolívar. Él no participa en la batalla, pero sí participa en otras batallas. La batalla de Junín, en la emboscada de Holpahuay. Bueno, gracias por sus queridos atención.